Tostali, como lo anuncié el día de ayer, hoy me hace favor de acompañarme Marco Antonio Valenzuela Esquivel, nuevo titular del sistema de agua potable Alcantara y hay saneamiento de Fresnillo. Voy a hacer un marco de referencia. De las tres cosas que actualmente le duelen a Fresnillo son, en orden, es la inseguridad, el agua potable, limpia y algunas otras cosas más, ¿no? Pero principalmente el agua potable, que a veces se convierte en el número uno por meses y a veces se convierte en el número dos por debajo de la inseguridad. Ahorita la inseguridad en los ámbitos del homicidio doloso, culposo, pues está tranquilón en el municipio de Fresnillo. Pero bueno, hoy el tema es el agua potable. Marco Antonio Valenzuela Esquivel, bienvenido. Muchas gracias, Humberto, por la invitación. Saludo con respeto y aprecio a todos tus televidentes. Marco, hay que dejar en claro, no eres advenedizo, sino ya traes una experiencia, de acuerdo al palmarés que se leyó ahí de tu currícula, pero otra cosa, ¿que eres de Fresnillo? ¿O nacido en Fresnillo? Bueno, Humberto, por adopción de Fresnillo, tuve la oportunidad de estudiar la licenciatura en la Universidad Autónoma de Fresnillo. Soy de la primera generación de la licenciatura en Mercadotecnia. Posterior a ello hice una maestría en Administración de Empresas en la misma Universidad Autónoma de Fresnillo y estuve trabajando en la iniciativa privada en unas zapaterías aquí en el centro de la ciudad de Fresnillo. Bien. Dime una cosa, Marco Antonio Valenzuela. Ya tienes un par de días, yo creo que ya tenías un marco de referencia de cómo está el sistema de agua potable. Pero entre diagnóstico y realidades económicas, ahora sí, ¿cuál es el diagnóstico y pronóstico o la realidad del sistema de agua potable en estos momentos? ¿Cómo te lo entregaron? Dime. O dile a la ciudadanía. Efectivamente, encontramos un sistema de agua potable de Fresnillo colapsado. Les puedo decir que hay una total desorganización. Hay una problemática administrativa. Hay una problemática económica. Hoy en día tenemos un problema en el sistema Pardillo. Es una bomba de tiempo, Humberto. Las bombas no contamos con el repuesto. Está una bomba a punto de tronar. A mi llegada no se han instalado dos bombas por cuestiones económicas. Sin embargo, acabo de girar la instrucción y en ese momento estamos haciendo la maniobra de instalación de esa bomba. Esa bomba al día de mañana va a venir a solucionar la problemática que se viene presentando delante meses atrás de la parte del centro histórico y de la avenida Huicot. A mi llegada me han estado marcando muchísima gente que suplican que se les suministre agua en esa parte del centro histórico de Huicot. Afortunadamente, ya nada más estoy esperando que me entreguen la bomba del rebombeo. Y hoy en este día se está instalando la bomba del pozo número 8. Comentarte, Humberto. ¿El sistema Pardillo o de Carrillo? De Carrillo. ¿Fue el que estaba tronado? Exactamente. Está tronado. El día de mañana se está instalando esa bomba en el sistema Carrillo. Ya tuve la oportunidad, el día de ayer me di a la tarea de conocer los dos sistemas, el Carrillo y el Pardillo. Hay muchísimas necesidades. Hay un abandono total en este sistema. Y que no puede ser posible, que ha sido un sistema donde hay cuestiones que no se han manejado, donde el personal que realmente conoce cada de estas áreas técnicas no se le ha dejado operar. A mí me gusta hacer equipo con ellos. El día de ayer yo tuve la oportunidad de platicar con todo el personal. Hay demasiado personal en las áreas administrativas y en las áreas operativas, lo que viene siendo cortes, reconexiones, pues prácticamente encontré dos personas. Entonces, vamos a tener que hacer una reingeniería de este personal. Afortunadamente, tengo todo el respaldo del presidente Javier Torres. Le he solicitado que a la brevedad saquemos esas instalaciones del centro histórico. No son instalaciones funcionales. Nosotros, como ahora en este organismo operador, somos una área operativa totalmente. Necesitamos darle a la gente otras condiciones. Las escaleras de la gente adulta mayor no pueden subir, no hay rampas de acceso, no tenemos ningún tema de esto. Entonces, el presidente me ha encargado la encomienda de que busquemos un espacio digno, un espacio que podamos brindar la mejor atención y que comiencemos esa reingeniería. ¿Te sugiero uno? Sí. La Cineteca. Está abandonada del Enuso. Exactamente. Está abandonada del Enuso. Está enfrente del gimnasio municipal, con estacionamiento, con acceso. En el caso, hay planta baja y la planta alta, pues, alguna situación en la planta baja, pues, para que la gente estaría en la dirección y vayan y lo atiendan. Digo, yo estoy hablando de lo que pudiera funcionar. Es correcto. Entonces, nos vamos a la tarea. Prácticamente, en estos tres meses, el presidente nos ha pedido resultados, Humberto. A ver, estamos hablando de lo que encontraste en los sistemas, así, muy en general. Y ahorita tú decías, no se instaló la bomba porque no se le invirtió. No se hizo esto, medidas preventivas, porque no hay dinero. Y entonces, el pasado gobierno presumía millonarias inversiones, sobre todo en lamentada sectorización. Pero no funciona, la gente no tiene agua. ¿Qué hay que hacer, Marco Antonio Valenzuela? Esquivel, yo sé que es bueno quejarse, es bueno dar un diagnóstico, pero es mejor dar soluciones. Exactamente. Yo hoy le pido a los fresnillenses confianza. Estamos haciendo, analizando este tema de sectorización. El día de ayer, esta sectorización estaba manejada por un sistema que se instaló hace un año de telemetría, el cual les puedo garantizar que totalmente no está funcionando. Porque tú tienes la experiencia de la telemetría, ¿no? Así es. Yo traigo el tema de telemetría. El tema de telemetría lo puede manejar una sola persona. En este sistema de agua potable de fresnillo acabo de encontrar cinco personas. Prácticamente no está funcionando. He tenido reunión constante con el área técnica. Y vamos a tener que hacer, dar una solución inmediata, porque los fresnillenses están reclamando el agua. Voy a tratar de explicar un poquito, Marco, para la gente que nos está viendo y nos está escuchando, porque principalmente mi mayor audiencia es los que nos escuchan en el radio. La telemetría significa que a través de sistemas, digamos, de computadora, le dan un clip y se pone a funcionar un pozo, se está midiendo un pozo, o te das cuenta que se descompuso, se abre tal llave de manera, válvula de manera normal para mandar agua en tal lugar, bla, 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 bla. Ahora, el problema es que, me lo decía uno de los funcionarios, obviamente no lo voy a evidenciar, el problema es que había una empresa que se llamaba Proir y era la que operaba todo, y el órgano operador del agua potable nada, entonces, pues me pagabas mi factura, ahí te va agua. No me pagabas mi factura, te la quitaba. ¿Qué va a pasar con esa empresa Proir? ¿Ya se acabaron los contratos con ellos? Sí, hoy el presidente Javier Torres nos ha dado la encomienda que todo lo va a manejar el organismo operador. No vamos a tener subcontrataciones, vamos a poner orden, lo vamos a manejar nosotros, nosotros vamos a hacer el diagnóstico, vamos a hacer esta situación, donde, ¿cómo se llama? No va a haber privilegios. Yo soy una persona que no me gusta tener privilegios hacia ciertos sectores, para mí es importante toda la sociedad, y la sociedad fue quien puso al presidente Javier Torres, entonces, esa ha sido la encomienda, Humberto, no vamos a tener privilegios hacia ciertos sectores por el tema de los tarifarios, ¿no? Porque tenemos un tarifario donde se maneja a nivel bajo, a nivel medio y a nivel residencial, entonces, nosotros no vamos a tener ningún privilegio, vamos a ser parejos con toda la gente. El día de mañana estaremos restableciendo, como te he comentado, este sistema de rebombeo, el pozo número 8, comentarte que lamentablemente el día de ayer nos vandalizará un pozo, el pozo número 3 del sistema Carrillo, sin embargo... ¿Y qué les robaron? Cerraron un tramo de cable, y eso que ya se había cambiado a cable de aluminio, porque el cobre... O sea, lo que se llevaron fue aluminio. Aluminio, se llevaron aluminio, yo sí quiero pedirles a todas estas empresas que compran este cable o estos de chatarra, y pues que a la medida eviten estarlo comprando, ¿no? Porque están afectando a la sociedad, a los fredillenses. Bien, estoy platicando con Marco Antonio Valenzuela Esquivel. Marco, decir y comentar dos detalles, bueno, un detalle específicamente. Toda empresa, porque esta es una empresa, sí o no, porque tiene ingresos y egresos, depende mucho de los ingresos, y para que el cliente se sienta satisfecho debe de tener agua. Yo creo que hoy en día el diagnóstico principal es en la zona norte de la ciudad, por obvias razones, ¿sí? ¿Cómo llevarles agua a ellos? Y en segundo lugar, pero antes de que me respondas ello, ¿cómo te dejaron el sistema de agua potable económicamente hablando? ¿Y con qué compromisos inmediatos te los dejaron? Bueno, ya sabemos el compromiso inmediato que pagaste casi 4.6 millones de pesos del adeudo que se tenía de los recibos ante la Comisión Federal de Electricidad. ¿Pero qué más te dejaron? ¿Qué más te dejaron que te sorprende de lo que quizás tú nunca esperabas que esto iba a suceder? Así es. Bueno, recibimos un tema de una morosidad de 95 millones de pesos. Prácticamente con este dinero, con esta cantidad económica, si lo hubiera recaudado el sistema, hoy hablaríamos que Fresnillo tendría uno de los mejores sistemas, tendríamos el repuesto de nuestras bombas, porque no contamos con ningún repuesto. ¿Se nos quema una bomba, Humberto? A mandarla para. Tenemos que esperar 15 días en su fabricación y ver si contamos con el recurso, porque hoy en día ninguna empresa fresnillense le quiere fiar ni siquiera una botellita de agua al sistema. Es una situación donde efectivamente somos un organismo descentralizado, somos una empresa que tenemos ingresos y que tenemos egresos, sin embargo, en su momento, con el proceso y con los anexos de la entrada y recepción estaremos informando la situación que le contamos, pero sí te puedo garantizar que las cuentas las encontré en cerros. Efectivamente, a nuestra llegada, Comisión Federal de Electricidad iba a cortar 11, entre sistemas de rebombeo y los pozos, 11 recibos que se adaudaban por un total de 4 millones 600 mil pesos. Con la buena disposición del presidente municipal, Javier Torres, nos apoyó y logramos hacer el pago cerca de las 10 de la noche del día, martes, para que siguiera funcionando. Casi 12 horas después de que cortaron los rebombeos. Exactamente. Ok. Entonces, sin embargo, yo acabo de hablar con el personal de la área administrativa y les he pedido que sea la primera y la última vez que pasa esta situación, bueno, la primera y la última vez. En tu gestión. En mi gestión, porque no era un tema mío, no era un tema que yo lo había generado, sino es un tema que va a generar la próxima administración. Tan es así que el oficio de solicitud al ayuntamiento, ya el exdirector ya no lo quiso firmar. Ok. A ver, dime otra cosa, Marco. ¿Con qué pasivos te dejaron? Es decir, cuentas por pagar. ¿Por qué monto, más o menos? Bueno, estamos esperando que se concluya este proceso, Humberto, sí te pediría para no interferir en cuestiones del proceso de entrega de decisión en temas de la auditoría. En una próxima invitación que me hagas, con gusto, te estaré informando cada uno de estos detalles. Lo que sí te puedo garantizar, Humberto, que existe personal de confianza que no lo finiquitó el anterior director. Nuestro personal de abogados está analizando esta situación, porque normalmente al director de este organismo lo pone un consejo directivo y el consejo directivo lo retira. Yo, como director, tengo las facultades de nombrar a mi personal de confianza. Y por lógica, Humberto, el día 14 de septiembre del 2024, ellos también se tuvieron que haber liquidado, finiquitado, retirado de sus puestos, de las funciones. Sin embargo, hoy tenemos esa problemática, nuestros abogados lo están analizando, lo están checando y también en su momento estaría informándole a la ciudadanía esta situación. Si me lo permites, lo que yo investigué técnicamente hablando, deberían de haberse liquidado al director general, a la subdirección técnica, a la subdirección administrativa, a la subdirección comercial, asesor titular de la unidad jurídica, al staff de comunicación social, creo que fue lo único que liquidaron, ¿no? Jefatura de contratación y medición, jefatura del departamento de ingresos y egresos, jefatura del departamento de contabilidad, jefatura del departamento de planeación, titular de la unidad de transparencia, jefatura del departamento de recursos humanos y materiales, staff de cómputo, contraloría, jefatura del departamento de seguimiento, jefatura del departamento de cortes, dentro de otros. Efectivamente. Y quien me lo comentó dice, pues más o menos cuesta cerca de 3.5 millones de pesos, que fue lo que literal te heredaron. Exacto. Sí. Entonces, bueno, efectivamente ese es el staff del director general, como lo podemos ver, pues cada director tiene que llegar con su personal, tiene que dar resultados, porque el director es quien va a rendir cuentas. Bien, ahora Marco, estoy platicando con Marco Antonio Valenzuela Esquivel, es una platicación muy rápida, digo, nada más para saber. La gente hoy en día quizás en Fernillo va a decir, pues a mí me vale como le dejaron y me valen los problemas técnicos y me vale esto y me vale lo otro. Yo necesito tener agua potable en el hogar. ¿Cuál es el compromiso de Marco Antonio Esquivel Valenzuela? ¿En qué tiempo perentorio tú vas a decir, bueno, en las zonas donde siempre teníamos o considerados como focos rojos, vamos a estar abasteciendo, ya sea por tandeo o ya sea por línea, el agua potable? Porque la gente lo que quiere es soluciones, no quiere saber de problemas, porque yo creo que de problemas ya traemos una herencia antiquísima. Efectivamente, Humberto, el presidente Javier Torres nos ha pedido resultados en 60 días. Yo te puedo garantizar, Humberto, que en 30 días va a cambiar este sistema de agua potable en Fernillo. El día de hoy tengo una reunión, bueno, tenemos una reunión el presidente y tu servidor. Vamos a un recorrido a la planta potabilizadora que está próxima a entregarse al organismo. Oye, pero yo tengo una duda, porque la otra vez también me comentaste que la planta potabilizada está próxima a entregarse. Yo la información que tengo como comunicador, ese es el mensaje que está enviando Fernillo PLC, pero hasta donde yo sé, no les han autorizado comprar el transformador que vale alrededor de 3 millones de pesos de oficinas centrales. Es lo que yo sé. Sí, sí. El día de ayer estuve ya en la planta potabilizadora, Humberto, porque no tenemos tiempo para estar, ¿cómo se llama? Y no te lo informaría en este medio tan importante. El próximo viernes están haciendo ya las pruebas, están los ingenieros eléctricos terminando de instalar la energía eléctrica, los motores de esta planta potabilizadora se arrancan el próximo viernes. La próxima semana están ya haciendo pruebas para poder ver la calidad del agua. Y el día de hoy, Humberto, a las dos y media del día, estaremos dando un recorrido con los directivos de la compañía minera de Peñoles, Juan Isipio, del Saucito, va a estar el presidente municipal y están invitados los medios de comunicación para que corroboren esa situación. Ahora, hay que decir, de acuerdo al convenio, se tiene el compromiso de que Fernillo PLC va a entregar 80 litros de agua por segundo a la red del agua potable en Fernillo. Con esto, sin duda, es un alivio importantísimo porque te va a resolver, de acuerdo a la información que yo tengo, por lo menos el bajo volumen o los espejos de algunos pozos que tanto el año pasado como en este, pues se va a recuperar el nivel que se tenía hace dos años. Y eso va a permitir que en algunas zonas que en el pasado reciente comenzaron a tener problemas de esa base de agua, se pueda regularizar. ¿Es así? Efectivamente. El convenio son 75 litros por segundo que se van a estar inyectando a la red hidráulica de este, ¿cómo se llama?, de este municipio. Hablamos que hoy en día los 19 pozos que cuenta el sistema operador de agua potable están trabajando, Humberto, las 24 horas. Una condición que no puede estar pasando ya que estamos sobreexplotando esos mantos acuíferos. La solución y la visión que tuvo la compañía minera de Fresnillo, prácticamente Humberto, esta reingeniería, porque esa planta potabilizadora desde un inicio que la hicieron, no recuerdo si fue en la administración del presidente Peña Nieto y Miguel Alonso. Peña Nieto, Miguel Alonso y Pepearo. Exactamente. Prácticamente esa planta operó muy poco. ¿Por qué? Porque no cumplía con los estándares para poder potabilizar esa agua porque venían los lodos, venían otras cuestiones y los filtros se dañaron. Esta reingeniería que hizo la minera costaba 1.5 millones de dólares, Humberto, que es incosteable para cualquier administración, para cualquier organismo operador. Y hoy en día, y con la visión y con el apoyo que tiene y el compromiso sustentable de la empresa minera, estamos hablando que antes de que termine octubre, Humberto, nos estarán entregando esa planta potabilizadora. Los gastos de administración de esa planta, una vez que nos la termine, va a correr por parte de la misma minera. O sea, ustedes llevan un ahorro completo. Exactamente, completo. Yo les garantizo a la ciudadanía de Fresnillo que se va a estar 19 millones de pesos se va a estar ahorrando el sistema operador de agua potable. No, yo creo que se están ahorrando más, mira, Marco. Se están ahorrando toda la planta de aguas residuales. Así es, exactamente. Se están ahorrando las aguas del Caimán que están jalando acá para la planta beneficiadora del tiro general. Es correcto. Sí, bueno, una parte del agua. Se están ahorrando ahora lo de la potabilizadora. Ya nada más hace falta que hagan un convenio para que le pasen la otra planta, tratadora de aguas residuales, que en conjunto es entre 40 y 50 millones de pesos, que es lo que se ahorra al municipio de Fresnillo. No sé si de manera mensual o anual, pero este sería un gran ahorro. Exactamente. Bueno, por algo vamos a empezar. Esta planta potabilizadora va a beneficiar a 24 mil habitantes aquí en la ciudad de Fresnillo. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a estar dejando o apagando algunos pozos en el sistema Carrillo y Pardillo. Una vez que se haga esta sectorización, la cual la va a hacer el organismo operador. Eso sí te lo garantizo. El organismo operador va a hacer esa sectorización. Vamos a apagar algunos pozos, vamos a tener una recuperación desde los mantos acuíferos y a la gente no se le va a incrementar la tarifa de agua potable por estas condiciones, porque nosotros vamos a tener que generar un ahorro. Y con este ahorro, ¿qué vamos a hacer, Humberto? A mi llegada en el organismo operador no se cuenta con maquinaria, no se cuenta con herramienta, no se cuenta con vehículos. Hay tres vehículos en este sistema de agua potable. Los tres vehículos, uno lo trae la área administrativa, otro lo trae el área jurídica y dos vehículos en mal estado que lo trae el personal operador. Abriendo las llaves. Exactamente. O sea, es algo que no podemos regresar a la época de la piedra. Hoy la tecnología y las herramientas nos pueden brindar mayor facilidad para realizar nuestro trabajo. Bien. Enhorabuena, Marco Antonio Valenzuela Esquivel. Esta es una primera entrevista. Conforme vayan sucediendo las cosas, porque yo sí creo que Pernillo requiere un diagnóstico de cómo recibieron. Porque ahorita, pues ahorita todo es angelical y ahorita está el derecho de la duda. Pero si ustedes no revelan exactamente qué recibieron, así como recibieron cosas malas, hay que decir que recibieron la cosa positiva del convenio que se hizo con Pernillo PLC. Es correcto. Sí. Entonces, yo creo que en una segunda entrevista, en un tiempo no muy largo, Marco, te rogaría que nos revelaras cómo está el sistema y qué acciones se van a hacer para que la gente tenga agua. Aquí el problema es, y lo que buscamos en este espacio noticioso es corresponder que la gente tenga agua. Si la gente tiene agua, ni siquiera información nos llega aquí a los medios de comunicación. Es correcto. Sí. Bien, Marco, gracias. Muchísimas gracias. Ándale, pues. Gracias.